Justicia para Antonia, para su familia, para todas las mujeres víctimas de la violencia de género que debe terminar. Vamos a ir ahora a hablar de coronavirus, porque siete comunas de la región metropolitana van a avanzar un paso más este martes. Colina, Las Reinas, Las Condes, Lobarnechea, Ñuñoa y Tiltil, además de Vitacurá. Pero además dos comunas de la región de Valparaíso, San Antonio y San Felipe. Todas ellas van a pasar a la fase de transición del plan Paso a Paso, que permite, entre otras cosas, libre movilidad de lunes a viernes y pequeñas reuniones sociales. Son más de un millón de personas que van a dejar la larga cuarentena, al menos por ahora, atrás. Por lo que vi, fue el único que respetó la señal ética en el piso. ¿Se dio cuenta de cómo hay que avanzar? Sí, lo que pasa es que estamos en Chile y nosotros nos respetamos mucho lo que debemos respetar. Soy médico, me toca ver muchos pacientes enfermos con coronavirus. Mediodía en el corazón de la comuna de Las Condes y las señaléticas en el piso parecían de adorno. Eran contados con una mano los ciudadanos que respetaban las líneas que marcan zonas seguras para mantener distancia física. Una medida que será intensamente fiscalizada desde el martes, cuando siete comunas de la región metropolitana avancen un paso. Que pasan de cuarentena a transición. ¿Qué significa pasar a la etapa de transición? Se levanta la cuarentena de lunes a viernes. Estas medidas pueden ser revertidas. Lo barnetea Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Vitacura, Colina y Tiltil son las primeras comunas de la región en entrar en esta fase dos de transición. Que significa libre movilidad de lunes a viernes hasta el toque de queda. Las Condes preparan los espacios públicos hace semanas. En veintiocho días disminuyeron los contagios en un ochenta y seis por ciento. Se invirtieron en cámaras que toman la temperatura. Treinta y seis cuatro está marcando. El caballero de mascarilla, a ver, treinta y seis cuatro. Pésimo. O sea, todavía no es tiempo. Tienen que haber muchos otros factores. Hay que trazar bien. Ya es tiempo, porque la gente se está buscando bien. Estamos más disciplinados. Así que yo estoy contenta. Estamos demarcando nuevos pasos peatoriales en que la gente no se aglomere. Estamos dando más espacio a las bicicletas. O sea, los parques, cuando se abran, van a estar demarcados de una forma distinta. Ante el anuncio, en la Reina aumentaron la sanitización de espacios públicos. La comuna, veintiocho días, disminuyó los casos nuevos en un ochenta y nueve por ciento. Aún así, la recomendación del alcalde es mantener una cuarentena preventiva. Esto es una gran noticia, producto del trabajo que hemos hecho entre el gobierno y los municipios para lograr bajar los indicadores. Pero también es un gran riesgo y una gran responsabilidad para todos nuestros vecinos. Una responsabilidad que también comparten los vecinos de Ñuñoa, una de las comunas que lleva más tiempo en cuarentena. En veintiocho días, los infectados disminuyeron en un noventa por ciento. En la calle hay debates sobre avanzar un paso. No podemos dejar esto así a medio camino y salir como loco a la calle. Me parece estupendo. ¿Sí? Estoy hasta aquí de la encierra. Peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Por el motivo que la gente se va a soltar y van a volver los contagios nuevamente. Preocupación que también manifestaron las autoridades al anunciar la medida. Hicieron un llamado al autocuidado en estas zonas que, según dijeron, se calificaban para pasar a fase 2 por la disminución de casos, trazabilidad, red asistencial y positividad. Hoy día puede parecer apresurado que algunas comunas salgan de la cuarentena y pasen a la transición sin un sistema de trazabilidad. Ahora debemos avanzar a tener un sistema único, tener 50 trazadores por cada 100.000 habitantes en lo ideal. A las 7 comunas se suma San Antonio y San Felipe en la región de Valparaíso. La medida comenzará a regir el martes 28 de julio a las 5 am, mientras que en la región de la Araucanía se avanzó al paso 4 apertura inicial. Por el contrario, en Copiapó, la calera a la cruz a Isla de Maipo, se decretó cuarentena. Una jornada de anuncios donde los casos nuevos volvieron a traspasar la barrera de los 2.000. Además, se registraron 76 fallecidos y 1.636 pacientes en la UCI. 1.200.000 habitantes ya se preparan para dar el paso 2.